Muy buenas a todos, bienvenido a este su canal Aprendiendo Informática. Mi nombre es Juan Polanco y en esta ocasión quiero hacer un video diferente. Decidí darle otro rumbo al canal donde subo contenido de informática. Normalmente subo contenido de informática resolviendo cosas en programas. Pero quiero darle otro rumbo al canal, quiero hacer una variación en el contenido que subo en el canal. Obviamente será contenido hablando sobre informática, será contenido hablando sobre mi vivencia, sobre las dificultades que he tenido en la carrera, sobre los logros, sobre las cosas que he ido aprendiendo, sobre el desarrollo que he tenido. Y quiero darle otro rumbo al canal, quiero que usted me apoye en este proyecto, usted se suscriba, active la campanita para que le estén llegando todas las notificaciones. Aparte de este canal, también tengo un canal donde subo contenido bíblico. Actualmente voy a subir un video del contenido de informática y un video del contenido bíblico. Lo haré un domingo el contenido de informática y el próximo domingo un contenido del canal bíblico. Y así de manera sucesiva. Para que usted también me esté apoyando en este canal, hay videos muy interesantes sobre este canal. Miren acá los dos canales, acá está Juan Polanco XXIII y acá está Incógnitas de la Biblia. Pues nada, en este video quiero hacer un video hablando sobre el tiempo que yo duré para graduarme. Y está titulado 16 años para graduarme. Sabe que yo estudié, soy licenciado en informática actualmente. Yo inicié estudiando ingeniería. Me faltaron dos cuatrimestres para finalizar la ingeniería. Tuve mucha dificultad y decidí quedarme en la licenciatura. Pero ¿qué pasaron alrededor de esos 16 años? En esos 16 años yo soy bachiller técnico en electrónica también. Eso fue en el año 1996 al año 2000. Me gradué de técnico en electrónica. Estudié en un politécnico en donde los bachilleres salen, no salen bachiller tradicional, sino que salen bachiller en una especialidad. Salí allí en bachiller técnico en electrónica. Intenté buscar trabajo. Me esforcé. Nunca pude conseguir trabajo en el área de electrónica. Entonces yo estaba donde un amigo sentado. Obviamente si no puedo conseguir trabajo. No podía estudiar. Ya tenía pensado ir a la universidad. Ese día yo estaba donde un amigo, dos casas o tres antes de donde vi a mi madre actualmente. Yo no suelo salir mucho. Pero estaba allí sentado. Fueron unos vecinos. Asunto de que ellos estaban buscando una persona para que fuera policía de tránsito. Estaban reclutando policías de tránsito. Exigían que fuera bachiller. Mi amigo no era bachiller. Y yo tomé la oportunidad. Hablaron conmigo. Yo le aprecié que ya yo era bachiller. Tuve que buscar una serie de documentos. E ingresé a la policía de tránsito. En el año 2002 decido inscribirme a la universidad. Allí empieza todo el recorrido. Duré casi seis años en la policía de tránsito. Luego me retiré o pedí mi baja como normalmente dicen. En ese entonces era un trabajo complicado. Tenía que durar muchas horas en la calle. Tenía que hacer servicio de amanecida. A veces tenía que ir amanecido en la universidad sin dormir bien. Se me dificultaba para estudiar. Por eso en los primeros cuatro metros mi índice académico es muy bajo. Tuve dificultades. A retirarme de ese trabajo. Entonces duré un periodo sin trabajar. Duré un periodo de cuatro años sin trabajar. Haciendo chiripita y trabajo así. Acá en República Dominicana conseguir un trabajo para muchos se considera una verdadera odisea. Se considera verdaderamente difícil independientemente de tu preparación. En el 2002 me inscribí en la universidad como dije. Duré un tiempo en la universidad. Me tuve que retirar nuevamente porque ya había abandonado el trabajo. Ahora te estaba pasando muchas dificultades. Abandoné el trabajo. Duré un periodo de cuatro años sin trabajar. Hacía trabajito así independiente. Pero no un trabajo que me diera un ingreso seguro. Tuve que retirarme. Entonces conseguí un trabajo en un condominio en donde estoy actualmente. La universidad es hoy en día. Por lo menos la universidad donde yo estudié. Tiene un detalle de que si tu duras cinco años inactivo. Tienes que empezar la carrera nuevamente. No sé si a esta altura de juego han modificado ese reglamento que tienen. Yo en una ocasión duré cuatro años y algo. No quería que me tumbaran toda la carrera para iniciar de nuevo. Me inscribí. Empecé a contar con unos amigos que me dijeron que me inscribiera. Que me iban a ayudar a costear el pasaje y eso. Hasta que yo iniciara la universidad. Me llevé de ello. Me inscribí en la universidad. Me dieron el pasaje de varias semanas. Los amigos no continuaron dándome el pasaje para yo asistir a la universidad. Ya yo estaba inscrito. Me forcé en terminarse cuatro meses sin tener trabajo. Una verdadera odisea. O sea, fue una verdadera, fue una hazaña que verdaderamente yo hice. Conseguí un trabajo en una empresa de telecomunicaciones vendiendo equipos tecnológicos. Me ponían una meta de venta. Tenía que vender, qué sé yo, cuántos servicios de internet, qué sé yo, cuántos servicios de cable. Una verdadera odisea. Entonces yo duré ese tiempo en esa empresa. Me despidieron porque no llegué al límite de ventas. Yo vendía hasta fuera de horario por alcanzar ese límite de venta. Un límite de venta muy complicado. Me esforcé, no pude hacer el límite de venta que ellos te ponen. Te ponen las ventas que tú tienes que tener como mínimo, una venta muy elevada. A mí llegó depresión, llegó desánimo, llegó desaliento. Yo ya pensé que yo no lo iba a lograr, pero en mí todavía estaba el deseo de yo graduarme, de yo ser profesional. Pasé por un sinnúmero de trabajo, inclusive trabajé para un patronato en una ocasión recogiendo basura en las madrugadas. Tuve que hacer esto para poder seguir en la vida hasta que conseguí un trabajo en un condominio actualmente donde tengo casi seis años. Dentro de varios meses voy a tener seis años en el tiempo que estoy haciendo este video. Actualmente establecí un proyecto de negocios. Adquirí mi casa propia. Tengo el proyecto de este canal, tengo el proyecto del canal bíblico, que también les recomiendo que se suscriban para que apoyen este proyecto. Y entre eso, todo ese tiempo pasó un periodo de 16 años. Entre que yo me inscribía, duraba un tiempo, me retiraba, volvía y me inscribía. El detalle era yo no durar cinco años consecutivos de manera inactiva. Porque me podían tumbar la carrera. Yo vine de una familia de pocos recursos. La mayoría de mis hermanos, algunos, han terminado la universidad ya. Otro todavía le falta terminar algunas materias. Pero nada, la mayoría de nosotros no hemos capacitado. La vida nos ha cambiado. Gracias a Dios. Tenemos mucho deseo de superación. Ya hemos logrado cosas, como ya dije, en mi casa propia. Gracias a Dios. Empiezo a adquirir otras viviendas para negocios. Un proyecto que está corriendo ya. Este proyecto del canal de informática. El proyecto del canal bíblico. Y lo que le quiero decir a ustedes es que sí se puede. A pesar de las dificultades. Sepan que hay una luz en el camino, como dicen. Conseguí un proyecto de Iguala. Publicando artículos para una tienda. Eso yo lo hacía desde mi casa. A través de un equipo móvil que me dieron. Me dieron un internet. Ya estaba trabajando en un condominio. Las puertas se fueron abriendo. Gracias a Dios. Pude reunir el dinero. Pude volver a la universidad. Pude finalizar las materias que me faltaban. Pude graduarme. Para que ustedes vean que hay dificultades. Siempre tenemos que tener la fe. La esperanza de que lo vamos a lograr. Y espero que esta mini historia. Que trate de hacer breve. Para no alargar mucho el video. Sea una historia de inspiración. De que la informática es una carrera muy bonita. De que continuamente hay que estar aprendiendo. De que es un reto. Cuando tú vienes de una familia de pocos recursos. Vives en un sector donde no todos tienen el privilegio de ir a una universidad. Gracias a Dios nos hemos superado. Y estamos cada día avanzando. También diciéndole que no solamente tengan la visión de ser empleado. Yo soy empleado actualmente. Pero también tengo mi proyecto de negocios. Dentro de un tiempo C. Que ya no necesitaré ser empleado. Porque ya los proyectos me van a generar los ingresos suficientes. Para poder suscistir. Para estar con mi familia. Para poder ampliar hacia otros proyectos. Y para poder seguir adelante. Espero que este. Este pequeño. Este pequeño recuento que le he hecho. Sea de gran provecho para ustedes. Estaré subiendo contenido de este tipo. Subiendo contenido de informática. Hablándole sobre. Las cosas que he aprendido. Los programas que he aprendido. Los programas que he dejado de utilizar. Los programas que utilizo actualmente. Cómo he aprendido. En qué me he capacitado. Qué he aprendido de manera autodidacta. Entre un sinnúmero de cosas. Espero que como les he dicho. Se suscriban al canal. Apoyen este proyecto. Estaré trayendo contenido de manera más continua. Estaré subiendo un contenido de este canal. Y un contenido del canal bíblico. Un domingo de este canal. Y el próximo domingo de el canal bíblico. Así que les pido que estén atentos a este canal. Que me apoyen. Con sus buenos comentarios. Sus comentarios son de mucho. Aporte para este canal. También que me den un me gusta. Para que me estén apoyando. Y continuaremos. Trayendo más contenido a este canal. Lo veremos en un próximo video. Si Dios así lo permite. Hasta la próxima.